En la ciudad de Otavalo finalizó el torneo de fútbol escolar sub-11 masculino en un partido lleno de grandes emociones protagonizado por la escuela 10 de agosto y la unidad educativa Jacinto Coyahuasso. En trámite de la contienda, la escuela 10 de agosto fue el de la iniciativa por lo que sería quien se haga presente en el marcador sobre el minuto 15 del primer tiempo en una acción donde Jimmy Álvarez levanta un tiro libre, se genera un rebote dentro del área, lo cual es aprovechado por Jordan Placencia para poner la cifra 1 por 0. Con este resultado, los equipos se fueron al descanso. En el complemento, el Jacinto Coyahuasso se fue en busca del empate, aunque no era claro con sus ataques, pero visitaba constantemente la puerta contraria. Sin embargo, en una recuperación de pelota del 10 de agosto, se fabricó un contragolpe dejando en el mano a mano al delantero Mateo Guerra con el arquero Alex Baltán. Registrándose así, la segunda conquista de compromiso, mismo que sería definitivo. Luego de consolidar el título, los campeones compartieron su alegría. Significó mucho para nosotros, queríamos ser campeón desde un principio y ya está, y lo conseguimos. Y ahora vamos a representar a Otavalo, nos pueden estar llevando a Ibarra o al Chota a jugar, representando a Otavalo. ¿Cómo se sienten con el gol, sobre todo, que pudo alcanzar el día de hoy para dar el campeonato a la institución? Se sintió muy, ¿cómo le puedo explicar? Se sintió con mucha emoción y pudimos ganarle 2-0 a la Coyahuasso, aunque ya le hemos ganado 4, pero esta fue la final más grandeza de todas nuestras vidas. Muy bien, este partido fue un orgullo jugar contra ellos, y buen partido para todos, y me siento orgulloso por estar en la selección de la escuela, y a mis amigos, y todos los que son de la selección, les doy un buen abrazo para todos. No sé si fue la disposición trabajar en equipo, porque ustedes tocaron a, diríamos, inclusive también los últimos metros, ¿no? Sí. ¿Juego de conjunto? Sí. ¿Y durante el campeonato cómo les fue? Bien, ganamos todos los partidos. ¿Y victor del partido? Sí. ¿A quién dedica este campeonato? A mi mamá, a mi papá, a mis tíos y a mis compañeros que jugaron. Significó un gran orgullo para nuestra escuela, porque ganamos la final y podremos ir a competir en Ibarra. ¿Cómo se sintieron durante el trayecto del campeonato? Felices, porque todos los partidos ganamos y no recibimos ni un gol en nuestra portería. Muy bien por haber jugado con los compañeros y haber ganado este campeonato sin que me hagan ningún gol. Se invita a la portería, es mucho mérito, ¿no? Sí. El trabajo defensivo, desde luego, ayuda mucho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se siente y qué les dice a los compañeros luego de alcanzar el título? Que ellos nos han ayudado a que no me hagan ningún gol, los defensas, todos, todos han hecho goles y han jugado muy bien todos. El estratega analizó la campaña del equipo. Mire, pues, esa ha sido la hegemonía que hemos estado logrando año tras año. Es una de las instituciones que es a renombre de aquí del Cantón y no solamente del Cantón, sino de la provincia, ya que constantemente año tras año hemos sido los que hemos estado figurando dentro del aspecto deportivo, en especial del fútbol. Si no hay un equipo bastante configurado, trabajando en las líneas y sobre todo en conjunto, que es importante, ¿no? Mire, pues, en este tiempo, gracias a los padres de familia que han logrado de que sus hijitos se formen desde pequeña edad, eso nos ha servido de mucho, lo único que nosotros hemos hecho es pulir un poquito y ubicarles en la cancha. El trabajo y el campeonato definitivamente es gracias a los señores padres de familia y de mi parte va dedicado a ellos. Yo creo que sin disposición del día de hoy trabajar, obviamente, de forma colectiva, ¿no? Sí, hasta cierto punto le veo que es positivo, pero lastimosamente, usted sabe que dentro de la cultura física y las disciplinas deportivas es un proceso, sí, y el proceso, lastimosamente, lo que nos dice el gobierno es muy corto, no nos da posibilidad a que continuemos con esto, con los niños, pero dando gracias a Dios, hoy nos ha dado resultado. Por otro lado, los vicecampeones también expresaron su criterio de esta final. Un honor a nuestra institución. ¿Qué faltó para poder alcanzar el triunfo? Más ñec. Habrá revanchas, ¿no? Sí. ¿El vicecampeonato a quién dedica? A toda mi familia y a toda la institución. Significó mucho para mí, para mis compañeros estar en este torneo, dimos todo lo que pudimos en la final y mis compañeros también dieron todo lo que pudieron y peleamos por el primer lugar, pero no se pudo y quedamos en segundo lugar y hicimos todo lo que pudimos. Complicado, ¿no? El panorama. Sí. ¿Qué significa para usted representar a la institución? Muy, muy feliz porque somos muchos y de todos salimos 15. Un honoroso segundo lugar también, ¿a quién dedicar? A mi familia y a Dios. De su parte, el entrenador destacó la entrega de sus dirigidos. Ha sido un campeonato muy importante que se realizaba aquí en el Cantón de Tabalo. Los chicos han llegado con una preparación mínima, es una unidad educativa que recién se ha unido con otras instituciones. Estamos haciendo un proceso con ellos, creo que han dejado todo en la cancha y el partido fue para los dos equipos. Lastimosamente, así es la suerte, para ellos se les dio las dos oportunidades que tuvieron de gol, supieron aprovechar, en el caso nuestro no lo hicimos, pero los chicos se les felicita, pues dieron todo y dejaron en la cancha. De esta manera, culminó el certamen de fútbol escolar Sub-11 en la ciudad sarance, a la espera de un torneo provincial. Con imágenes de Cristian Miño, Hugo Bonilla, Travesía Deportiva.